oh wow muñecos miren con quien me acaba de encontrar el mero miren nunca me imaginé encontrarme al mero fernan flo aquí en santa ana muñeco manejnos un saludo por favor un saludo ahí para toda la gente del canal camila y josué delgado y camila y josué delgado se llama el canal ah bueno un saludo a josué delgado que es el canal y a camila y fabiola que también son por ahí fans de mi canal así que un saludo muy grande y que estén bien muchas gracias fernan sólo te quiero molestar con algo más decir la frase icónica nosotros pásenla bonito a ver si me sale bien dale 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 pásenla bonito wow gracias pásenlo bonito dígale pásenlo bonito que lindo y usted que nos mira pásenla bonito pásenlo bonito gracias a usted que nos ve pásenla bonito que lindo y que a ustedes quien nos mira pásenla súper bonito y usted que nos mira pásenla bonito wow muñeco usted que nos mira pásenlo bonito wow dígale pásenlo bonito muchas gracias y a usted que nos nos mira pásenla muy bonito wow pásenla bonito mi gente ahí estamos bien ay qué lindo en youtube mira vaya usted que nos mira pásenla bonito ay qué lindo señores pásenla bonito chupano y así así un abrazo a todos los que ven este canal de camila y josué delgado que buena onda que hacen en youtube estamos aquí con miro viejo miren san manuel nos ha dicho camilita camilita en un abrazo que es un día un montón te mando un abrazo y muchos besos excelente gracias por ser con peitas mis amigos que el señor venía con esta familia que están viendo este vídeo solamente quiero que se suscriban al canal de camila y josué delgado y seguro que van a subir un contenido muy 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 bueno así que de todas maneras aquí kart y desde perú hasta el salvador y que suscriban en like y compartan los vídeos y nada estamos para apoyar y muchas gracias dale su ojo y tope la cara la nariz no quiere el congrejo espere, espere no lo quiere no lo agarraste lo bordeó si no lo jale no lo jale chale ya la cague verdad jajajaja Oh Uy, él si fue cruel No lo quería Josué Casi lloro No sé que te grabamos 1, 2, 3, dale Dale, dale, tilín Eso, tilín ¡Ey, tilín! ¡Dévenme en vuelta! ¡Ey, también empujaste, peserote! ¡Pírate! 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 ¡Puede ser un John Cena! ¡No, John Cena! ¡Pírate! ¡Chale, ya la cague, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Escucho morroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Los quedó sin cagarse? Metémoslo en el arroz ¡El impulso! ¿Qué pasó con el impulso? ¡Papá, tu gorra! ¿Qué pasó? No es para mí ¿Por qué? No, es que en la vuelta le tenías que dar ahí el impulsito ¿Así es? Solo te voy a llamar hoy ¿Ves? Ya lo vieron sospechoso ¡Vámonos! Miren, ahí está El gordo parece vaca Vamos a ver, tal vez no salgo corriendo No, señores, que eso es chula ¿Cómo estamos, Bacchis? Te miro en una parrillada ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? ¿Sí? Para tocar poquito, poquito ¿No te enojas? Sí Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Corre, perra, corre! Te dije Te dije Yo quiero que un poquito No sé si se oyó ¡Vamos! ¡Vamos con la bala, señores! ¡Vamos! 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 ¡No se tope mucho! ¡No se tope mucho! ¡Ve a los huevos! ¡Va! ¡Va! ¡No se queda! ¡No se queda! ¡Suebra Copa! ¡Ya está cansadito! ¡Me deseo la mierda! ¡Me deseo! ¡Me deseo la mierda! 1, 2, 3, y brinca, 1, 2, 3, la barra 1, 2, 3, y brinca, 1, 2, 3, la barra 1, 2, 3, y brinca, 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 1, 2 imagínense todos los días bailar con la sardaneca por lo menos cuatro horas aquí así era yo antes mire como estoy ya en un mes y 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